El rector de la UNCE realizó un recogido por las obras de readecuación en la Escuela de Artes y Oficios. Con el objetivo de preparar el regreso a las actividades educativas, el rector fue recibido por la directora de la escuela y su equipo de gestión. Se inspeccionaron aulas y talleres acondicionados para evitar aglomeraciones de estudiantes, profesores y personal administrativo al efectuarse el regreso a las actividades, respetando la distancia de dos metros entre escritorios y estaciones de trabajo. Asimismo, se colocó una alfombra sanitizante, un dispenser de alcohol en gel y cartelería con información sobre medidas de prevención. El personal de la escuela realizará la desinfección de bolsos y mochilas y la medición de la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo digital, respetando todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene. Desde la Casa de la Poesía y la Cultura Betialba, de la UNCE, se organizó y se llevó adelante la presentación del libro titulado Nuevo Manual Musical de Santiago del Estero. El autor de esta obra, Gerardo Soria, estuvo acompañado por Roberto Peralta, Héctor David Quintana y Thelma Sotomayor, quienes compartieron sus apreciaciones tanto literarias como musicales acerca del nuevo título, a través de una transmisión en vivo desde la red social Facebook. El rector de la UNCE mantuvo una reunión virtual con los referentes de los centros de estudiantes y de la mayoría de las agrupaciones estudiantiles de la universidad. Durante la misma, se informó sobre acciones llevadas a cabo en el contexto de la pandemia, dialogaron acerca del regreso a las actividades áulicas y la continuidad del trayecto educativo de los alumnos. La educación todavía no es una actividad que se haya liberado para la presencialidad. Es más, nuestro Ministro de Educación de la Nación ya ha anticipado que en el caso de ir retomando las actividades áulicas presenciales, las últimas en regresar serían las actividades áulicas presenciales universitarias. Eso para nosotros ya es un precedente del cual seguramente tomamos cuenta. El Consejo Superior también ya ha definido que cuando se decida volver, que todavía no sabemos cuándo será, esa forma de volver a la actividad va a ser seguramente de manera paulatina y graduada. Nuestra universidad ha elaborado también una propuesta que se llama Guía de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, justamente para tomar medidas a favor de la salud y la seguridad del personal de la universidad. Y después tendría que ir al Consejo Superior que ya lo está revisando a la guía para que finalmente el Consejo Superior emita una resolución para el cumplimiento efectivo de esta guía dentro del marco de nuestra universidad. Conjuntamente, las Secretarías de Extensión Universitaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica y la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNCE invitan a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a participar de la propuesta Punto de Encuentro. Dicha convocatoria promueve la presentación de artículos para una publicación digital anual destinada a difundir, analizar y reflexionar acerca de las actividades de extensión, vinculación y transferencia, y también promover la interacción entre la universidad y el medio. Los requisitos y plazos para la presentación de trabajos se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la UNCE. El área de egresados y entidades profesionales de la UNCE continúa trabajando y afianzando sus vínculos con miembros de la comunidad universitaria y del ámbito provincial. Una campaña de fortalecimiento en difusión de los temas de cuidado ante la situación de pandemia en la cual estamos atravesando. Seguidamente se coordinó un ciclo de conversatorios de temas de actualidad. El tema número uno que surgió del consenso de la mesa de coordinación que representaría a las 37 entidades profesionales fue el debate del teletrabajo y el rol de la mujer profesional ante su doble función mujer trabajadora y profesional. Seguidamente también se coordinó otra actividad con el Colegio de Grado de Ciencias Forestales para realizar una capacitación en el uso del AutoCAD 2D versión 2020. La misma está articulada con el área de egresados, la Universidad Nacional, el Colegio de Grado de Ciencias Forestales y se dictará a través de la plataforma de la Escuela de Artes y Oficios. El Centro Tecnológico de la Madera de las Facultades Forestales inició un ciclo de webinars con el objetivo de abordar y discutir conocimientos relacionados a la construcción con la madera y la optimización de la producción en la industria. Las capacitaciones virtuales son gratuitas y se dictarán durante los meses de julio y agosto. El objetivo de este webinar es poder debatir y poner en manifiesto los problemas relacionados a la deficiente o inexistente organización de la producción en las empresas. Para ello vamos a contar con la presencia de referentes del sector industrial de Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires. Los destinatarios son empresarios, aserraderos, carpinteros, estudiantes universitarios, profesionales asociados o referidos a la industria y público en general. El Centro Tecnológico de la Madera de las Facultades